Ahora sí, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Melina Jerez, les cuento que tengo 30 años, y en este video les vamos a explicar cómo pueden generar ingresos extras, cómo pueden empezar a trabajar desde su casa con un teléfono, cómo pueden empezar a tener ese diferencial económico a fin de mes. Así que hoy les vamos a explicar brevemente cómo trabajamos nosotras, qué es lo que hacemos y todo lo que se puede generar. Para eso no voy a ser yo la persona que va a arrancar con esta presentación, sino que va a ser una de mis amigas y mis socias con la que vengo trabajando ya hace 3 años y medio. Esa es Charo Lamanuzzi, les cuento que ella es de la costa, y nos conocimos a través de redes sociales, ella era una clienta mía, no nos conocíamos previamente ni teníamos amigos en común, nada de eso, simplemente los conocíamos de forma virtual, y ella se acercó a la propuesta, la escuchó, y hace 3 años y medio viene emprendiendo esto de forma online, ahora se les va a contar un poquito más. Es mamá de dos hijas, o tenía un trabajo administrativo en su momento, y empezó a desarrollar ese negocio de forma part-time, como un ingreso extra, para ir probando, para ir viendo qué podía llegar haciendo, y bueno, hoy, 3 años y medio después, vive 100% de este negocio, maneja sus horarios, es una mamá súper, súper presente, y una mujer muy empresaria, que no solamente tiene un equipo enorme, sino que es una persona que se capacita un montón, y ha logrado con este negocio poder alcanzar un montón de metas dentro del negocio y de forma profesional también, la empresa le ha pagado viajes para que pueda viajar ella y su marido por el mundo, por todo el trabajo que hizo, así que quiero que la escuchen a ella, para que puedan ver cómo también diferentes perfiles podemos empezar a emprender de forma part-time, así que, bueno amiga, te dejo el micrófono. Te tengo que activar, amiga, perdón. Ahora sí me parece. Ahora estoy, me escuchan bien, perfecto. ¿Cómo andan todos? Bueno, muy buenas noches, gracias por este espacio, gracias amiga por la presentación. Quiero primero felicitar a todas las personas que hoy están conectadas, que están buscando algo más para hacer, que tienen esa inquietud que tenía yo, hace, bueno, tres años atrás, ahora dentro de poquito cumplo ya tres años dentro de este emprendimiento, que me llegó a mí de casualidad, yo la verdad que, bueno, tengo 35, 30 años iba a decir que tengo, tengo 34 años, cumplo 35 dentro de muy poquito, ya trabajo con la empresa hace tres años, bueno, de la mano de Meli, obviamente, siempre trabajando en equipo, una de las cosas que más me gustan de este proyecto, y la realidad es que lo primero que yo usaba era poder, desde el lugar en donde yo vivía, que es en la costa, vivo en Mar de Ajó, en un lugar muy chiquito, es un pueblo en donde no hay mucha salida laboral, no hay tanta, como yo digo, oferta laboral, yo siempre viví en Capital Federal, trabajé toda mi vida, o sea, siempre me capacité, siempre di lo mejor en mis trabajos, pero me encontraba súper estancada, me mudo acá a Mar de Ajó, yo vivo acá hace ocho años, y cuando recién me mudo quedo embarazada, o sea que bueno, fue todo un cambio de ser una chica de ciudad, de trabajar, de ser súper independiente, a ama de casa, mamá primeriza, bueno, todo un cambio muy fuerte, pero siempre me preocupé por ser una persona que en los trabajos, o en lo que se proponga, sobresalga, siempre me gustó esforzarme para conseguir algo mejor, con todo lo convencional, nunca lo había logrado, y cuando conozco este proyecto, tal cual como dijo Meli, lo escucho por redes sociales, veo un producto, en este momento fue una máquina corporal, que dije, la necesito, yo ya era mamá de dos nenas, mi bebé más chiquito tenía seis meses, tenía un postparto súper reciente, y dije, bueno, una máquina corporal me vendría bárbaro, tenía celulitis, estrias, bueno, de todo, claramente cuando me dan el valor del kit, dije, es muy caro, yo no lo voy a poder comprar, porque mi situación económica era bastante precaria en ese momento, pero sí entendí, que había un proyecto, y que había un negocio muy bueno detrás de los productos, y así fue como me animé, a empezar, primero a usar el producto para ver, qué es lo que estaba recomendando, y después, para empezar a formar un negocio, porque como van a darse cuenta a lo largo de la presentación, en este tipo de negocios, ustedes pueden lograr lo que quieran, dependiendo de dónde vayan, ¿sí? Más allá de toda mi experiencia, les quiero contar que hay cinco puntos claves, voy a ir punto por punto, pero no me voy a detener demasiado en ellos, para que ustedes entiendan que un negocio correcto, o mínimamente un negocio que va a seguir funcionando siempre, tiene que cumplir, lo primero tenemos que saber que va a ser una tendencia, tenemos que estar dentro de una, que no sea una moda, que sea algo que se mantiene vigente a través de los años, como por ejemplo los alimentos, bueno, la estética es la segunda industria que más dinero mueve a nivel global, y eso es porque todo el tiempo estamos envejeciendo, las personas hoy buscan cada vez sentirse y verse mejor, por eso los gimnasios nunca dejan de existir, porque las personas siempre están buscando eso, y una tendencia es algo que me asegura que mi negocio siempre esté vigente. Lo segundo, tenemos que saber con quién nos vamos a asociar, en este caso vamos a asociarnos a una compañía, que ya les voy a hablar de ella, tenemos que saber los datos de este socio, o sea, qué rango económico tiene, si cotiza en bolsa o no, si es una empresa seria, si no es seria, en qué países está, bueno, todo eso se los vamos a contar también, qué productos o qué servicios vamos nosotros a intercambiar, qué es lo que vamos a ofrecer, tenemos que conocerlo y tiene que ser algo innovador, algo diferente, algo que la gente quiera comprar, algo que la gente necesite adquirir, como pasa hoy con nuestros productos, que todo el mundo los quiere, todo el mundo hoy en su casa se está cuidando, no solo porque la pandemia a nuestro negocio lo afectó para crecer un 300%, sino porque las personas hoy están buscando calidad de verse mejor, encima usándolo desde su casa y ahorrando dinero. entonces como digo siempre, si estás en una tendencia, con un producto que todo el mundo quiere, es excelente porque vas a poder recomendárselo y vendérselo vos a las personas con las que te rodeas, y que no sea una X persona. Después el otro punto que vamos a hablar, son obviamente de cómo nos van a pagar por hacer esto, y si es tu momento o no, lo vas a decidir vos. Entonces, el primer punto es una tendencia, nosotros nos vamos a manejar dentro de tres tendencias, y eso a mí me dio mucha seguridad, porque me di cuenta que mi negocio iba a estar sostenido por algo a largo plazo. La primera tendencia es la salud y el bienestar, nosotros todo el tiempo estamos buscando vernos y sentirnos mejor, todo el tiempo la gente busca calidad de vida, hoy todo el mundo está envejeciendo continuamente, y eso hace que busquen tratamientos, no sé si se dan cuenta, pero los sueros hoy están en los rankings de todas las empresas de cosmética, y todas las empresas de productos para el cuidado, entonces son productos que se empiezan a posicionar. Tecnología y comunicación, bueno, ya ven, todos usamos Zoom hace dos años atrás, nada más, Zoom no lo conocía nadie, y era impensado tener una reunión de negocios por Zoom, hoy es tendencia full, más que en el contexto de pandemia, todo lo que es Instagram, Facebook, WhatsApp, todos manejamos estas redes sociales, y la SIG Economy, que obviamente que es el negocio perfecto, porque son todas plataformas de conexión, son todas plataformas dentro de internet, dentro de la web, solo tenés que tener un teléfono y wifi, para poder conectarte, por ejemplo, con Uber, pedir un servicio de auto para trasladarte, y Uber, por hacer esa conexión entre tu necesidad de viajar, y un auto que está disponible, se lleva una comisión, pero Uber solamente hizo la conexión, eso es excelente, porque son negocios que son rentables, y que no generan gastos, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, como les contaba recién, es a quién nos vamos a asociar, quién va a ser nuestro socio corporativo, y en este caso la empresa se llama Nuskin, les cuento que yo en el 2019, fui a la compañía, la conocí, toqué las paredes, existe, es algo sólido, a nivel financiero, es un monstruo, porque cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York, y de otros países, desde muchísimos años, y está presente en más de 50 países alrededor del mundo, entonces tenemos que entender que es una empresa que va a tener estabilidad, que es exitosa, porque, bueno, acá ven no solamente todos los premios que tiene, sino tiene muchísimas patentes, que son cuestiones que ninguna empresa puede copiar, es como ser la Coca-Cola de las bebidas, bueno, Nuskin es la empresa número uno, en productos de innovación para el hogar y para el cuidado, entonces tener en cuenta esto, hace que sepamos que estamos por lo menos en la empresa correcta, si nos vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con tendencias de skin care, beauty y demás. El otro punto que les quiero desarrollar, que también es muy importante, es que ustedes sepan qué productos o qué servicios son los que ustedes van a ofrecer, y quiero contarles que nuestros productos son los número uno alrededor del mundo, no solamente en Argentina, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos, sino que estamos presentes en otros países, en donde están todos los años nuestros productos ganando premios, porque son excelentes a la hora de utilizarlos en el hogar, piensen que una persona para poder hacerse, por ejemplo, un tratamiento de rejuvenecimiento social, no necesita ni ponerse botox, ni ponerse relleno, ni ir a ver un médico, ni ir a un centro de estética, o a un gabinete, con esta máquina y los geles podés tener un rejuvenecimiento desde tu casa, sin riesgos, que no sea invasivo, y hoy la gente busca todo el tiempo tratamientos naturales, lo menos invasivo que tengas para poder hacértelo, y estas son tecnologías disruptivas, que vienen a romper con el cuidado en casa, que vienen a innovar, y obviamente que son todas importadas, que son todas estudiadas, tienen patentes, no hay otro dermolimpiador en el mundo, y sumándole a toda esta ola de productos y de ofertas, estamos lanzando, que ya está en el mercado hace unas semanitas nada más, toda la línea de Nutricencial, que es una nueva patente, que es bioadaptable, significa que todos los productos, como por ejemplo los tónicos, limpiadores, cremas, suero y demás, son todos productos que tienen ingredientes que se adaptan al medio en donde está expuesto tu piel, y díganme, pero hoy, ustedes me pueden decir lo que quieran, pero hoy, todo el mundo en su baño tiene un tónico, todo el mundo usa protector solar, estamos en la era en que la gente se cuida, y esto cada vez es más fuerte, y esta nueva línea viene a abrir otro mercado, que es el mercado de la gente que tiene una crema en su pasta. Entonces, es una oportunidad súper grande, porque ustedes van a poder hacer con estos productos que, tengan en cuenta, nosotros no innovamos, o sea, yo para poder empezar a ganar dinero con esta empresa, y usando los productos, yo no innové en la patente, no investigué, no invertí dinero en las investigaciones, a mí no me pidió dinero para invertir, sino que el producto ya está circulando entre las personas, ya está el boca en boca, ya está por redes sociales, y qué mejor que generar un ingreso extra, que puede ser chico, o puede ser grande, no les voy a explicar yo esa parte, pero quiero darles a entender esto, que por recomendar un producto que a vos te hace bien, que es innovador, y que todo el mundo quiere comprar, vas a recibir dinero, así que eso es espectacular, pero para cerrar la idea, nosotros somos conectores, simplemente conectamos, oferta con demanda, ¿sí? Una persona que tiene un posparto, una mamá, o una chica que quiere cuidarse, quiere un kit corporal, bueno, yo por la recomendación del kit corporal, recibo una comisión, y si alguien, una mamá, que tiene poco tiempo, como tenía yo en su momento, poco dinero, como tenía yo en su momento, quiere generar un ingreso extra, quiere generar su propia empresa, yo por recomendarle ese negocio, también voy a recibir una comisión. Pero para poder explicar esta parte, que a mí me encanta como lo explica Meli, y le voy a dar la palabra a ella, bueno, la verdad es que nosotros dos somos muy amigas, trabajamos juntas hace tres años, Meli hace tres años, era una completa desconocida para mí, y para todas las personas que están del otro lado escuchando, que seguramente tengan 20, 25, 26 años, o 30, Meli empezó este negocio hace cinco años, ella arrancó con 25, apenas, era una nena que salía de su casa, si bien siempre fue súper emprendedora, porque me consta, estudiaba en ese momento y trabajaba, dormía poco, se levantaba temprano y estaba buscando generar este seguro de vida que todos como saliendo, de la vida de la casa de los padres están buscando, ella vio en este negocio una oportunidad de poder crecer, hoy tiene el rango más alto dentro de la empresa, el máximo que cualquier persona podía aspirar, bueno, ella lo logró capacitándose, trabajando un montón, es una persona súper generosa, que además de eso ya ganó ocho viajes de éxito con la empresa, o sea, la empresa le pagó ocho viajes internacionales en reconocimiento, y ahora también está calificada a un viaje a Londres como Team Elite, en donde van todas las personas del mundo de Nuskin que más éxito tuvieron, así que bueno, para mí es un honor que se explique esta parte, amiga, te voy a ceder el micrófono. Gracias, gracias, amiga. Bueno, súper clara la primera parte, y les cuento un poquito como recién decía Charo, yo cuando vi esta propuesta, así que cual como la estaba explicando Charo, como que estaba entendiendo, pero no entendía, o sea, dije, me gusta todo lo que estoy escuchando, me gusta la idea de poder recomendar y que me paguen por eso, me gusta la idea de poder trabajar en otros países y recibir comisiones de otros países, pero no entendía cómo lo tenía que hacer, o qué es lo que tenía que hacer puntualmente. Bueno, yo ahora les voy a explicar esta parte, para que también ustedes puedan ver qué de todo esto que hoy lo estamos contando, qué es lo que les puede servir, qué es lo que les puede sumar, que la idea es que esto te sume a vos, y que estés buscando justamente esa oportunidad que te sirva para salir de la situación que estás ahora, o para salir de una deuda, o para salir de un trabajo que no te gusta, o para poder tener justamente un trabajo si no lo estás encontrando. La oportunidad de Nuskin es muy amplia, como recién contaba Charo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y una de ellas, una de esas oportunidades es que vos puedas empezar a recomendar los productos y a recibir comisiones por cada venta que se vaya generando. Como decía Charo recién, nosotros somos una plataforma de conexión, donde tenemos una plataforma justamente de e-commerce, que a través de esta plataforma vamos a generar nuevos clientes, vamos a poder hacer los pedidos, y la empresa se va a encargar de enviarlos y de cobrarlos. Es decir, yo si me voy a dedicar a la parte de ventas, no me tengo que stockear, no tengo que estar comprando productos todos los meses, no tengo que estar yendo al correo, no tengo que encargarme de toda la parte engorrosa de la venta, sino que esa parte la va a hacer Nuskin. Y yo cuando vi esto, cuando tenía, como decía Charo, 25 años, estaba todo el tiempo fuera de mi casa porque estudiaba y trabajaba y llegaba muy tarde, y la realidad es que siempre tuve esa alma de querer hacer algo propio, pero por un tema de tiempos o por un tema de invertir plata y no saber si lo iba a recuperar o por un tema de no saber si me iba a ir bien, nunca hice nada y cuando escuché esto dije, me gusta la idea de que en esa horita que tengo libre de almuerzo o ese fin de semana que estoy un poco más desocupada con mi teléfono puedo hacer un diferencial económico sin necesidad de contrarrestar mis otras actividades. Entonces, eso fue lo que a mí más me gustó de que no me iba a tener que encargar de todo eso. De la misma forma que vendemos acá, por ejemplo, en Argentina, se vende en Chile, en Perú, en Europa, en Estados Unidos y hoy estamos trabajando de forma global. Imagínate, si vos hoy estás en Argentina, ¿cómo sería tu economía si podés empezar a generar comisiones de otros países y no depender si de acá sube el dólar, baja el dólar, hay un presidente, viene otro, demás? Porque tus clientes no solamente están en Argentina sino que los tenés en otros lados. Para pasar directamente a la propuesta, como les dije, tenemos diferentes formas de poder trabajar. Voy a pasar, ahí está, la placa. Tenemos diferentes formas de trabajar. La primera etapa, lo primero que podés hacer es justamente empezar a recomendar un producto y buscar un ingreso rápido que te genere 10.000 pesos, 20.000 pesos, eso va a depender cómo vos te muevas y ese ingreso rápido lo único que necesitas es tener ganas de aprender y tener un celular con Wi-Fi. no necesitas inversión, no necesitas comprar los productos, nosotros te vamos a proporcionar todo el contenido digital para que en tres días vos puedas generar un diferencial económico. Esta propuesta está pensada para la gente que necesita un ingreso rápido, pero no está pensada para que lo puedas mantener a largo plazo porque tus contactos cercanos son las personas que vos le vas a vender. Ahora bien, si estás buscando un ingreso extra que se pueda mantener por seis meses, un año, tres años, el tiempo que vos quieras, pero que sea un poco más a largo plazo, si vas a necesitar tener tus herramientas de trabajo como yo tengo acá mi máquina corporal, mi Lumia Spa o simplemente los productos sueltos que más se venden porque nosotros te vamos a enseñar a hacer todo el contenido digital, todo el marketing que se necesita para que vos puedas empezar a recomendar los productos y llegar a personas que no conozcas a través de las redes sociales ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente ahora? Como les dije, yo llegué a Charo directamente por una red social porque no era mi amiga, no teníamos conocidos en común y a través de Charo nosotras generamos un negocio y yo tengo una sucursal en la costa donde estamos trabajando y generando comisiones. ¿Qué pasa si eso mismo también lo podés hacer en otros países y no dependés de la economía argentina? Bueno, estas son las diferentes etapas en el negocio que se va a ir adaptando un poco a lo que vos estés buscando. Si querés generar un ingreso extra que se pueda mantener, vamos a trabajar con eso, trabajando con las redes sociales o bien también podés empezar a generar equipos de trabajo que es lo que más comisión te va a dejar porque a largo plazo no solamente vas a generar comisiones por lo que vos vendas sino que vas a generar comisiones por lo que todo tu equipo genere. Acá te voy a mostrar un poco cómo son las comisiones en diferentes países para que vos puedas visualizar y decir bueno, ¿Cómo me gustaría estar de acá a julio 2022? ¿Qué dinero me gustaría estar percibiendo? ¿En qué lugar me gustaría estar viviendo? ¿Si quiero tener un auto nuevo? ¿Si quiero cambiar algo de la casa? ¿Si tengo que remodelar? Bueno, estas comisiones es cuando hacemos carreras dentro de la empresa. Hacer carrera dentro de la empresa significa no solamente recomendar un producto entre tu entorno sino poder generar clientes y abrir los canales de comunicación. Dar a conocer la marca tanto recomendando un producto como recomendando un negocio. Charo, por ejemplo, que está dentro de mi equipo lleva tres años y medio haciendo negocios y ya está en el último rango que ven acá que dice Director Diamante Azul. Ella lo logró en tres años lo hizo muchísimo más rápido que yo a mí me costó un poquito más y eso tiene que ver un poco porque hoy las redes sociales vienen a acelerar todo muchísimo más rápido y eso hace que vos puedas con un teléfono como les dije puedas generar un diferencial económico. ¿Cómo te representa vos por ejemplo estar en Argentina y estar generando un ingreso extra de 66.000 pesos? ¿Cómo podés hacer esto teniendo dos personas en tu equipo que recomienden el producto de la misma forma que lo vas a recomendar vos teniendo obviamente las herramientas de trabajo y haciendo todo el contenido digital? Como les dijo Charo estas tecnologías por ejemplo en lo que es mi caso yo las tengo hace 5 años y no volví a invertir porque no me tengo que stockear no tengo que distribuir no tengo que estar comprando productos todos los meses para poder hacer las ventas sino que todo eso se encarga la empresa y gracias a esa inversión que hice hace 5 años con las tecnologías hoy sigo facturando y sigo generando y me manejo los horarios y elijo cómo trabajar con 100 y hoy con 30 años tengo esa vida que cuando tenía 25 siempre soñaba como manejarme los horarios tener mi auto empezar a construir mi casa y todas esas cosas que se dieron obviamente con muchísimo trabajo muchas frustraciones también pero mucho aprendizaje llevado todo esto uno de los incentivos que a mí más me gustó dentro de la compañía y que fue ese empujoncito a ver que sí tiene un incentivo de viajes que además de pagarte de forma económica por las recomendaciones que vos vayas a generar te empieza a premiar con viajes que decimos que son gratis porque la empresa paga todo pero en realidad es un premio al esfuerzo y al trabajo mi primer viaje fue a Disney fue eso por eso que dije que sí porque había una calificación a Disney y yo me volví loca dije este es mi mejor plan para irme a Disney porque no tenía plata no vivía sola era muy difícil que yo en ese momento pudiera costearme un viaje y después de Disney vino Sudáfrica y después nos fuimos un crucero por todo el Caribe Sur nos fuimos a Islas Bermudas Irlanda fue el último viajante que nos agarrara la cuarentena y bueno hoy tenemos con Charo casi cuatro viajes acumulados y ahora en un mes y medio nos estamos yendo a Punta Can y tenemos todo este semestre repleto de viajes por todo el trabajo que hicimos en cuarentena por todo el trabajo que hicimos durante la pandemia nos premiaron con estos viajes que son vacaciones pagas para dos personas y eso es increíble porque si te gusta viajar y trabajar a la vez es el mejor combo por lo menos está buenísimo es una forma de recorrer y ya para ir finalizando un poco lo que quiero cerrar un poco la idea es que vos pienses de todo lo que se habló hoy para qué te serviría generar diez mil pesos para qué te serviría hoy generar sesenta mil pesos para qué te serviría hoy o qué te cambiaría y cómo lo podrías hacer en el cómo nosotros te vamos a explicar pues ya tenemos todas las capacitaciones armadas tenemos un sistema de trabajo que te indicamos cómo se hace así que por eso no te preocupes porque te vamos a ir dando nuestra guía de paso a paso de cómo crecer en redes sociales cómo cerrar ventas cómo conseguir clientes cómo trabajar en otros países lo que hoy tenés que pensar es si lo querés hacer si tenés ganas de aprender un sistema nuevo si tenés ganas de hacer ese diferencial y por ahí ese tiempo de ocio que tenés viendo Netflix o ese tiempo de ocio que tenés para hacer otra cosa lo querés emplear en un negocio propio y si es así escribinos porque podemos ayudarte a que lo puedas empezar a generar y vivir la experiencia propia creo que eso es lo mejor así que muchas gracias a todos espero que se haya entendido les mando un beso enorme y que tengan una muy muy buena semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!